¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa presentando tu cooperativa con Carla Mabel. El día de hoy tengo el gusto de tener a dos personas que se encargan de asesorar a todo aquel ciudadano que le interese capacitarse y que le interese crecer de manera profesionalmente. Entonces, no le vamos a dar muchas vueltas a esto. Bienvenidas, chica. Gracias, muchas gracias. Lupita. Muchas gracias. Del Centro de Desarrollo para la Pequeña. Para la Micro y Pequeña Empresa. Exactamente. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo de estar aquí para dar esta pequeña plática de difusión. Sobre todo para ustedes, para que conozcan todo lo que… pues ya hemos venido, ya hemos venido mencionando estas grandes ventajas que nos ha dado desarrollo económico. Quiero hacer un saludo y sobre todo enviar un agradecimiento al licenciado Arón Quirós, quien siempre, siempre nos apoya, a la doctora Angélica Paredes, que es una bellísima persona. Entonces, aprovecho esto para saludarlos. Y ahora sí, es a ver, platícame, para la gente que no nos conoce, ¿qué es el Centro de Desarrollo? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarnos a nombre de la doctora Angélica y del director Arón. Pues venimos en representación. Y bueno, el Área de Desarrollo Económico es un área que está en la Alcaldía, bueno, en este caso en la Alcaldía Gustavo Madero, que busca activar la economía en todos los sectores justamente de la Alcaldía. Entonces, ahorita vamos a hablarles un poco de este centro que es EDMIPE y les vamos a ir diciendo las áreas que hay ahí y cuál es su función, para que ustedes las conozcan y pues puedan acudir, porque este centro pues está abierto para todo público. Aquí cabe mencionar que la capacitación que se brinda no tiene ningún costo. Eso es una parte primordial dentro de esta estrategia y me parece que de los objetivos más importantes que el gobierno ha logrado enfocar, ¿no? Sí, exacto. De hecho, es relevante yo creo que decir que de todas las alcaldías, me parece que es la única alcaldía que cuenta con este centro y que otorga capacitación gratuita a todas las personas que quieran acudir, capacitarse para seguir emprendiendo o pues llevar a otro nivel su negocio. Incluso, perdón, incluso del Estado de México o de otras alcaldías pueden acudir, siempre son bienvenidos, porque muchas veces nos preguntan justamente, no soy de esta alcaldía, pero puedo venir y pues con gusto siempre los vamos a atender. Eso también, eso creo que también es un gran plus que tiene la alcaldía Gustavo Madero, que este centro está abierto para todas las personas que simplemente busquen salir adelante, ¿no? Es aquí cuando decimos que no se necesitan pretextos para poder crecer. Lupita, ¿qué tipo de cursos o programas hay dentro de CDMP? Pues mira, hay diferentes, hay muy variados todos los cursos para poder fortalecerlos, ¿no? Entonces, hablamos desde, por ejemplo, desde lo que es el plan de negocios, que es muy importante cuando vamos a emprender, que la gente ya tenga este plan. O sea, los emprendedores deben de tener su plan para que de esa forma les sea más fácil que su negocio crezca. Entonces, desde lo que es el plan, contabilidad, finanzas, mercadotecnia, este, no sé cuál más, Jessy. Redes sociales. Ay, sí, el manejo de redes sociales, sí. De hecho, yo he tenido la oportunidad de participar. Este, estábamos comentando, yo tomé ahí el de plan de negocios. Y la verdad es que aparte se imparten con profesionistas, o sea, y no nada más te dan el taller en ese momento, sino que muchos de los maestros te ayudan con la asesoría constantemente de que, ay, es que se mató esto y tienes, y cuentas con su apoyo. Y eso también es, creo que también es un punto muy valioso, ¿no? Sí, ahora sí que le van dando seguimiento a, este, pues todos los proyectos, porque obviamente cada persona va con un proyecto diferente, ya sea de producto o de servicio, y esa es la ventaja, que no solo se queda ahí, sino le dan un seguimiento, pues para que puedan ver los resultados. Y dime, precisamente en esta semana, el día de mañana, hay ahí un evento interesante. Platícame, ¿qué tienen, qué tienen programado? Pues mañana, precisamente, bueno, ya saben que el día viernes se festeja el Día de la Mujer, entonces nosotros estamos programando un evento para poder apoyar a la mujer, precisamente. Entonces, hay diferentes cursos que se van a retomar y que aprovechen más que nada. Sí, de hecho, esta Semana de la Mujer Emprendedora y Empresaria trata de que todas las semanas están brindando cursos, diferentes tipos de cursos, diferentes temas, en este caso, más enfocados a las mujeres emprendedoras y empresarias, pero pues igual los hombres pueden acudir, no hay problema. Y el día de mañana, en especial, empleo, bueno, va a haber una microferia del empleo, en la que pueden participar todas las mujeres, pueden acudir para informarse de cuáles son las vacantes que van a estar llevando el servicio al empleo. Eso está súper bien, ahí saben, para las personas que estén buscando empleo, el día de mañana es un gran día y es una gran oportunidad para ahí, y precisamente van a estar estas mujeres microempresarias, estas mujeres emprendedoras, que tienen el objetivo, pues, de activar la economía apoyando a otras mujeres. No es exclusivo de mujeres, pero sí es pensado para mujeres. Exacto. Sí, sí es conmemorativo por la fecha, pero sí, incluso han, este, bueno, en estos días han acudido hombres también y pues se les da la bienvenida. Sí, claro. Este, ahora pláticame, también me estaban comentando, me parece que la próxima semana van a tener, también tienen programada una feria, o sea, entran dentro de sus actividades de lo que sería el centro, o esto es por parte de desarrollo económico. Sí, las ferias ya entran como parte del área de desarrollo económico, y durante todo el año se llevan a cabo diferentes tipos de ferias. En este caso, con, en relación a la Semana Santa, pues, vienen los de la Nueva Viga a promover lo que es la Feria del Mar y de la Primavera. Entonces, van a llevar productos de la Nueva Viga a precios, pues, muy accesibles en la explanada Gustavo Madero, bueno, de la Alcaldía, para que todos puedan acudir. Y vienen también, este, pues, de distintos lados. Por ejemplo, vienen de Hidalgo. De Hidalgo. Traen productos también a muy bajo precio directamente del campo para que, pues, puedan realizar ahí su mandado completo. Creo que esta parte es bien importante porque podemos, este, ver con este tipo de eventos cómo se busca ayudar a, este, a cualquiera que se acerque, ¿no? Dentro de todo este evento, y sobre todo aquí, pues, sería a personas de provincia, ¿no? Van a, van a, van a, van pegados por Hidalgo. Pues, sí. ¿Artesanos serían? Exacto. Lo que se busca es que, en este caso, en los estados, en el área de abasto y comercialización, se encarga de enlazar a los estados para que los productos que traigan directamente del campo, pues, sean a un costo menor. Que lo que lo puedes encontrar aquí en los supermercados o incluso en los mercados. Como son productores directos, pues, nos lo traen a un costo muy, muy bajo. Ese también es una gran oportunidad. Lupita, ¿qué más nos puedes comentar? Pues, bueno, no sé. Bueno, en CDMIPE, pues, podemos encontrar diferentes áreas. Está el área de jefatura de abasto y comercialización, que esta área lo que hace, visita todos los mercados de la alcaldía. Son 54 mercados. Visita todos los mercados para informarles de todos los programas de gobierno a los que pueden acudir. Por ejemplo, los créditos para mercados que otorga Fondeso. Precisamente, íbamos a tocar ese tema. ¿Qué es Fondeso? Fondeso es el Fondo de Desarrollo Social, que, pues, bueno, ese ya viene de gobierno central. Tiene una oficina en cada alcaldía y, en este caso, la oficina de la Gustavo Madero, pues, está en CDMIPE. Esa es la ventaja que tenemos porque, pues, sabiendo toda la información de todos los créditos que tiene, podemos, pues, divulgarla, asesorarlos para que todos puedan obtener un crédito. Tiene diferentes tipos de crédito, desde para mujeres, para autoempleo, microempresarios, sociedades cooperativas, mercados públicos. Entonces, pues, el trámite es directamente con ellos, pero nosotros nos encargamos de dar toda la información. Exacto. A ver, Lupita, ¿dónde nos encuentran en CDMIPE? ¿Cuál es la ubicación? Para que la gente… Es en Lindavista 715, por donde está el Futurama, en Contresquina, ahí nos encuentran. Entonces, estamos prácticamente todo el día, desde 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Y también, bueno, Fondes, en este caso que estaban hablando del tema, está solamente hasta las 2 de la tarde. Entonces, puede ser de 9 a 2 para que vayan a preguntar y si llevan sus papeles, pues, hacer el trámite, ¿no? Entonces, aprovechar. Oye, una pregunta. ¿Las personas que se encuentran en buro de crédito, ¿tiene algo que ver eso? No, realmente no se relaciona. No se relaciona, no se relaciona si tienen problemas en el buro, es independiente. Pero sí, si atrasan o incumplen con los pagos que se hacen en Fondeso, no pueden acceder a otro programa del gobierno. Entonces, sí es bueno cumplir, aunque ellos no insisten como en el buro, como algunas otras instancias que te estén insistiendo en el pago, que te estén hablando, pero sí, te tienen ahí registrado y no puedes acceder a otro crédito. Entonces, sí es bueno estar al corriente de los pagos. Ser responsables con estos créditos que se solicitan. Y creo que también hay una gran ventaja. Cuando cubres el primero, ahora sí como que va dando una apertura que vaya creciendo tu crédito y los programas van en ascenso. Sí, depende del programa, ¿no? Hay varios programas, pero hay uno en específico, como dices, que si pagas el primer compromiso que uno contrae, pasas al siguiente nivel y casi casi es en automático. O sea, ellos mismos te van autorizando que te puedan prestar más. Entonces, pues es una buena opción para los que van a emprender, porque se necesita buscar financiamiento. No es solamente el único, hay más financiamientos que podemos nosotros investigar y que nos pueden ayudar. Entonces, podemos meternos a las páginas del gobierno y ahí aparecen. Entonces, sí es muy, muy importante que antes de ir y meter los papeles, primero checar en nuestro plan qué es lo que necesitamos. Entonces, de ahí ya, ahora sí, buscar el programa que quieran. El que te quede. Y ahora, ¿algún metro que esté cerca para dar de referencia? Metro Lindavista o por Metrobús, la estación de Instituto Politécnico Nacional. Perfecto. Bueno, ya con Metro Lindavista ya es más fácil que puedan tener como la idea, por esto de que, pues de repente la gente que no es, que no es de la alcaldía, ¿no? Y Jess, ¿algo nos ibas a comentar? Sí, bueno, a manera rápida quisiera resaltar que, bueno, CDMIPE se encarga de la capacitación empresarial para los emprendedores, da talleres, cursos completamente gratuitos, pero también están estas otras áreas que mencionaba. Está, por ejemplo, el área de planes, proyectos de inversión, que se encarga de dar asesorías a los emprendedores, como mencionaba Lupita, desde abajo, desde quien tiene ya la idea para empezar a plasmarla y llevarla a cabo. También está el área de evaluación y seguimiento, que se encarga de realizar comités económicos. En estos comités se junta lo que es la parte del gobierno, el sector empresarial y la parte de educación. Entonces, se lleva a cabo para que entre todos puedan ver qué es lo que está pasando en este caso en la alcaldía y se puedan, ya sea incrementar alguna propuesta para mejoras. Y también está la parte de fomento a la micro y pequeña empresa, que junto con CDMIPE, pues también participa en las ferias. La jefatura de abasto y comercialización, que también lo que ha realizado es que lleva el abasto, por ejemplo, a las colonias, las colonias, digamos que de alta marginalidad. Llevan este abasto, como mencionaba, de estados, bueno, de los diferentes estados, se los acercamos para que puedan tener ahí un beneficio. Una pregunta, los espacios dentro de las ferias no tienen ningún costo, ¿verdad? Cuando son, creo que también ese es un gran plus que se hace, porque muchas veces para que puedan participar en algún evento, pues se tiene que pagar el espacio y al organizador. En este caso, creo que también esa es una gran ventaja. Las ferias y los espacios tampoco tienen ningún tipo de costo. No, todo, completamente todo del área es gratuito. Desde los cursos que se dan en CDMIPE, los lugares en las ferias. Lo que pasa aquí es que en cada feria, a las personas que invitan, justamente tratan de invitar a las personas que acuden a CDMIPE, las que se van formando ahí, para que les brindemos este espacio, para que se puedan dar a conocer. Esa es como que la dinámica que a veces se maneja. Pero igual, si alguna persona tiene o quiere participar, puede acudir al área, ya sea con la doctora Angélica o con el director Aarón, y pues ellos evaluarán para darles un espacio, pero todo es completamente gratuito. Pero también tiene que ver dependiendo la feria, no es a todas las ferias, o sea, bueno, fuera que tuviéramos espacio para todos, pero depende mucho el concepto de la feria. Por ejemplo, ahorita viene la feria del mar, pues se hace invitación para los nada más que venden, en este caso, pescados o estos tipos de alimentos. Y, por ejemplo, si viene la feria de la mezclilla o la feria navideña, o sea, son conceptos de cada feria, no es ahora sí que para todo y todo, no, tiene que ver. No, no, al final todo debe de ser clasificado y debe de ser organizado, ¿no? Debe de ser planeado, no es como que pues yo quiero estar en todos los eventos y tampoco se puede. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de los mariscos, ahora que se viene, que estamos en tiempo de cuaresma, de hecho. Así es. ¿Tiene mejor precio la propuesta que nos hacen, por ejemplo, del marisco que se vende dentro de esta feria? Sí, de hecho, justamente hoy, hace rato en la mañana, se llevó a cabo la rueda de prensa de esta feria, donde el representante de la nueva viga nos mencionaba que van a mantener precios bajos, accesibles. El objetivo de ellos, pues es también dar a conocer los productos que traen. Y mencionaban que, pues, el punto también es que se consuma más marisco y más pescado. Entonces, por lo que mencionaron, sí va a ser a precio accesible. Perfecto, porque eso es importante, ¿no? Siempre, siempre está, esta parte de desarrollo económico lo que hace es pensar en la economía, en la economía de todos nosotros. Y después, ¿qué otro evento tienen, Jess, que quisieran que el público tuviera, pues, presente? Muchas veces dicen, bueno, mañana no, porque pues de un día para otro de repente la gente te dice, ay, es que me hubiera gustado ir y no puedo. Mañana, ¿qué se pueden esperar las personas o las mujeres que vayan a este evento? Bueno, aparte de esta oportunidad de poder participar en las empresas que van a participar o colaborar, mejor dicho, ¿no? Sería colaborar. ¿Qué más pueden encontrar? Bueno, van a encontrar ahí tres cursos que se van a dar, se van a llevar a cabo. También algún testimonio de mujeres exitosas, mujeres que ya emprendieron, que ya tienen como que algún negocio y son exitosas. Y pequeños discursos también de, pues, de nuestras autoridades, en este caso de la doctora Angélica, del director. Y también una pequeña exposición de artesanos. Me parece que ahí vas a participar tú. Sí, de hecho, yo voy a estar ahí con una microempresa, operadora de servicios capa, donde traemos nosotros un programa con la clínica Umer. Y traemos un proyecto, pues, enfocado a este apoyo de pérdida de peso, pensando precisamente en cuidarnos, ¿no? Pero cuidarnos desde una, desde un punto de vista de prevención. Bueno, sí, mañana estaré por ahí. Sí, te esperamos. Muchas gracias. Y pláticame, Lupita, por ejemplo, ahorita, en los talleres que van a tener el día de mañana, perdón, Jess, ¿qué talleres van a ser y en qué horario van a estar? Sí, hay que verlos. Empezamos desde las 11 de la mañana. Este va a estar, bueno, no recuerdo el nombre, te lo voy a checar, Jess. Pero bueno, ves, a las 11, a la 1 y a las 5 de la tarde va a haber talleres para que igual se organicen. Fíjate que sí, la gente que está yendo a estos cursos esta semana, les ha gustado y se ha quedado todo el día, porque están muy bien los cursos. Entonces, sí. Yo he de decir, y sí voy a levantar aquí la mano, yo sí he sido de esas mujeres que van y se quedan todo el día, porque a mí sí me han encantado los cursos. De hecho, yo estuve en el de proempleo, que fue un poco más intenso, porque sí implicaba estar de 4 a 8 durante 4 semanas o 5 semanas, me parece. Y no puedes tener faltas, porque si no, entonces, y hay evaluaciones. Y la verdad es que este proyecto a mí me ayudó mucho de manera personal, yo se los digo, me ha ayudado mucho, desde un punto de vista donde yo he podido, cosas que ya tenía olvidadas de repente, las empecé a recordar, dije, ah, sí, no, ah, sí es cierto esto. Y aparte de que hay muchos tips. Cada tema del plan, o sea, es indispensable, todo cuenta para que tu negocio crezca. Si dejas uno que dices, ah, este no me importa, por ejemplo, investigación de mercados, es importantísimo. El target, lo que es mi público objetivo, importantísimo, a saber a quién le vas a vender. Pero bueno, todo es importante. A ver, ya, Jessy. Bueno, mañana está los errores más comunes de la publicidad, a las 11, sociedades cooperativas a la 1, estudio de mercado a las 5, y, bueno, el viernes va a estar cómo invertir mi dinero inteligentemente a las 11, sabes cómo atender las solicitudes de derechos arco a la 1, cómo elaborar tu pitch a las 5 y cuarto, y, bueno, también va a haber un taller que se llama Taller Aprende a Vender por Internet. Este taller va a ser el viernes a las 10 de la mañana, se divide en cuatro módulos, y, pues, igual los invitamos porque va a ser un taller muy, muy completo donde van a hablar de la plataforma de Mercado Libre, cómo vender en Mercado Libre, y en Facebook Marketplace. Y va a ser práctico, o sea, que lleven su celular o su laptop, si tienen, porque ahí lo van a hacer, entonces es muy importante porque ya van a salir, ya esté bien preparados, ya con su página, con su perfil de Mercado Libre, y ya para vender, justo para vender. Eso es rápido, no es de que mañana, es que hasta el rato lo llevas, y en el momento te ayudan a desarrollarlo, a plantearlo para que te lo lleves, ya listo, aquí no hay pretextos, y creo que esa es la parte más importante, no hay pretextos. Mañana empieza a las 10 de la mañana, termina a las 5 de la tarde. El último curso sí, pero como dura una hora y media promedio, hasta las 6 y media, pero sí, hay que estar a las 5. Sí, hay que llegar temprano por este tema de encontrar lugar, porque luego, si les voy a decir una cosa, sí hay mucha demanda. Ese sí es un tema. Sí hay demanda, sí me han tocado grupos llenos, entonces, pero la verdad, valen la pena. Jess, ¿algo más que quisieras agregar? Pues los invitamos a todos, público en general, mujeres, hombres, todas las personas que quieran emprender o que ya tengan algún negocio. CDMIPE, el área de desarrollo económico, está a su disposición, y pues mi compañera Lupita y yo y todo el personal que se encuentra ahí, los vamos a esperar con las manos abiertas. Lupita, ¿algo más que quieras agregar? Solamente agregar que los esperamos, desen la oportunidad de capacitarse para que su negocio crezca, eso es lo importante, y que no dejemos de soñar que vamos a cumplir nuestros objetivos como mujeres. Pues exactamente, creo que ese mensaje es de los que a mí me encanta siempre llevar hacia ustedes y transmitir. No dejemos de soñar, no dejemos de prepararnos, porque sí se puede. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Les agradezco mucho a ustedes su atención y que tengan una extraordinaria tarde. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.